...detallados entonces los inicios, pero también hay un protocolo y las reuniones que venían manteniendo los sindicatos con las autoridades y vamos a hablar justamente con Daisy Iglesias de la Asociación de Maestros del Uruguay. Buenos días, Daisy. Buenos días a todos ustedes. Gracias por recibirnos. Bueno, primero que nada, supongo que están conformes, o sea, llegaron al acuerdo de un protocolo y qué les pareció la conferencia en el día de ayer. Bueno, la primera cosa, el protocolo al que se hace referencia es un protocolo sanitario. Nosotros vamos a seguir las indicaciones de los médicos. No proponemos, sino que escuchamos las recomendaciones y podemos decir en qué aspectos hay alguna necesidad más, pero nosotros no somos quienes dicen que lleva la alfombra sanitaria, ni el alcohol gel, ni la ventilación de los lugares. Así que ese es un protocolo vinculado con nuestro trabajo, por supuesto, vinculado con la situación, pero no dentro de nuestro campo específico. Respecto a la conferencia... Lo que se había hablado la otra vez era de dos temas. Bueno, primero el distanciamiento social, que evidentemente es más difícil y ustedes saben más que nadie cómo se comportan los niños. Y el otro era llegar a un punto de cuál era la población de riesgo, si 60 o 65 años. Finalmente quedó en 65, ¿no? Bueno, pero eso no lo establecemos nosotros. La población de riesgo se establece científicamente. Claro, no, pero que estaba en discusión. El distanciamiento social es una base sanitaria que luego usted tiene que ver cómo implementa en su campo de trabajo. O sea, allí en el protocolo sanitario hay sugerencias sanitarias, que son las que nosotros vamos a oír, podemos señalar algún aspecto que nos interese, pero no es nuestro métier. Nuestro métier es el organizacional funcional pedagógico. En ese aspecto, tres filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio, entre ellas Montevideo, tuvo iniciativa de algunos criterios. Si usted se refiere a la conferencia de prensa de ayer, yo no voy a ser muy original. Creo que no fue precisa, no fue exacta y generó mucha ambivalencia. Y hay muchísimas preguntas que están sin responder. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, el día 25 se reintegran los directores y los docentes. En todo el país, las escuelas que empiezan el 29, también los docentes se reintegran el 25. Las escuelas que empiezan el 15, también se reintegran el 25 de mayo. O sea, un mes antes para realizar el trabajo desde la escuela. Es una pregunta, no es una afirmación. ¿Usted le anuncia a un cuerpo docente de 22.000 personas dos días antes que el día lunes se reintegra? Yo lo viví y lo vivimos muchísimos compañeros nuestros como los funcionarios públicos que han sufrido el mayor desconocimiento. Creo que todos tuvieron como una semana para prepararse. Yo no puedo contestarle aún a los maestros de Montevideo si el 25 deben estar o no deben estar en la institución. Esos detalles hacen que nosotros, digamos, no precisamos, disculpen, no precisamos que nos reconozcan que trabajamos. Precisamos que nos reconozcan en los hechos. Y en los hechos ayer, creo que maestros y papás se sintieron bastante confundidos. Cuando usted dice que primero empiezan las escuelas de alta vulnerabilidad, ¿qué está hablando? ¿De las escuelas aprender? ¿O está hablando de otra modalidad de escuela? El sistema educativo es muy complejo y vasto y necesita una gestión muy concreta y muy eficiente. Si es que los directores de escuela han de disponer la limpieza de los locales en el primer periodo, es claro, usted puede la semana que viene llamar a los auxiliares, aunque tenga un auxiliar para 400 niños y indicar la limpieza del local. Ahora, los demás días, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya está previsto el contrato de empresas? Le pregunto, el material de insumos, como mascarillas, como guantes, como alcohol gel, ¿cuándo llegan la semana que viene para las escuelas que abren el primero? Porque mire que cuando depositaron una partida para limpieza en las escuelas que repartían viandas, la depositaron en el banco y se olvidaron que las comisiones de fomento no estaban constituidas y los directores no las podían retirar. Entonces, aquí nos parece que falta, a pesar de que se recogen dos ideas centrales nuestras, la gradualidad y la descentralización, falta claridad de procedimientos. Por esa razón es que ayer pedimos una reunión a miembros del Codicen que nos la iban a dar hoy a las 9 de la mañana, finalmente la pospusieron porque tienen aspectos para ajustar y ahora vamos a ir a primaria y vamos a ir al Codicen para ver a qué atenernos. Porque hoy es 23, el 25 es el lunes próximo y tienen a un cuerpo docente que no sabe a qué atenerse. Las cosas precipitadas muchas veces o presentadas en grandes rasgos genéricos terminan generando inestabilidad en situaciones en las que nadie quiere que sea inestable. Desde nuestros sindicatos de ADEMO-Montevío dijimos nosotros no somos quienes para definir el momento. Eso lo va a hacer el SINAE y lo va a hacer el Comité de Expertos. Ellos han determinado que pueden comenzarse las clases. Esa es su responsabilidad profesional. ¿Cuál es nuestra responsabilidad profesional? Lo organizativo pedagógico. Y nos encontramos que en muchos aspectos no podemos cumplirlo porque los lineamientos generales no están suficientemente claros. Debe serse muy estricto en lo que se transmita. Iglesias, buen día. Lo escucho. Buen día. Sí, buenos días. ¿No le parece que quizás el objetivo de la conferencia era informar al público en general de las grandes fechas para que la gente sepa los padres cuando regresan sus niños o hijos a las escuelas y también los funcionarios cuando vuelven? Y todos esos detalles que son importantes. Por supuesto que usted está diciendo no podían transmitirse en una conferencia general. Deberían decirlo ustedes en esa reunión que usted justamente estaba proponiendo. Bueno, lo que sucede es que cuando usted anuncia que en 48 horas hay que estar en las escuelas, el personal por supuesto sin alumnos, se supone que usted anuncia un conjunto de elementos complementarios porque ya está orientando. Fue la conferencia de prensa creo que una de las que generó mayor expectativa. Se entregó un calendario que tiene aspectos que parecen no condecir unos con otros, pero bueno, si usted hace una conferencia de prensa solo para aspectos genéricos, plantela en esos términos. Pero no puede tener a toda la ciudadanía pendiente del cronograma y de las formas de reintegro a clases y no saber cómo son. Porque esto no nos está pasando a nosotros solos. Hay muchos papás que nos están preguntando a qué se atienen y nosotros no sabemos a qué decirle. Es como esa cuestión bromística que circuló. Yo llevo a mi hijo el primero y si me dicen que no lo llevo el 15 y si no lo llevo el 29 porque de alguna forma voy a acertar. Entonces esto no se maneja de esta manera, es un sistema de masas la educación pública. Y cuando usted convoca para dar los instructivos de comienzo de cursos, tiene que darlos. Cuando va, lo que usted dice es muy interesante, yo lo voy a recoger y lo voy a plantear ahora, que por favor el Codicen y el Consejo de Primaria realicen una urgente conferencia de prensa para hacer saber a los 22.000 maestros, a los 4.000 no docentes y a los 300.000 alumnos más sus 600.000 familiares, cuáles son las condiciones reales. Porque el papá que sepa qué hace el día primero, qué hace el día 15, yo lo felicito porque yo todavía no sé qué decirle. Porque lo que está detrás, que no se fue claro, ni estricto, es que los equipos escolares lo disponen. Pero si usted no le dice al papá que el equipo escolar, claro y concreto, señores, el primero no va a empezar toda la comunidad escolar de determinadas escuelas, solo aquellos que se han convocado. Dígalo claro si es así. Porque de lo contrario, si un maestro dice, no, yo aquí no voy a convocar a todos los alumnos, ¿a quién le va a reclamar el papá? Al maestro. Y le va a decir, ¿cómo usted no me convocó? Y si usted dice que es optativo y son 340.000 familias, las 340.000 familias pueden venir y decir, mire, yo quiero que mi hijo empiece ahora. Entonces esos son los núcleos que deben aclararse. Y mire que yo no estoy cuestionando porque considero que ha habido conferencias de prensa clarísimas. Lo que digo, que las dos conferencias de prensa justamente más conflictivas fueron las que se anunció rurales, que se anunció todos juntos 973, si aún hoy no se han completado, y la que se anuncia el retorno de escuelas urbanas. Y son dos hitos claves porque mueven a más de un millón de uruguayos. Debía haberse esmerado los interlocutores en esa conferencia y haber sido concretos y claros y precisos. Y no es nada destructivo hacia nadie, porque yo debo decir que las dos ideas claves planteadas por mi sindicato están contempladas, pero están implementadas de una manera que no parece ser la manera de igual. Está claro que los maestros le ponen mala nota a la conferencia de ayer. Sí, no les resultó clara. No, creo que no son los maestros. Bueno, sería bueno hacer un sondeo si no es algo más que los maestros. Porque que yo reciba llamados de padres preguntándome qué hago maestra, quiere decir que no es solo los maestros. Yo no puntualizaría en los maestros. No, está bien. Ayer se advirtió. Daisy, lo decía un poco en tono de broma porque los maestros tienen habitualmente esa tarea de calificar, o tenían esa tarea de calificar, no porque fueran los maestros, sino porque estábamos hablando con una maestra. Porque, claro, creo que toda la ciudadanía se ha quedado con un sinsabor, o por lo menos la mayoría de ellas. Que hay tiempo de ordenar y que tiene que ser hoy. Porque yo necesito, por ejemplo, en mis compañeros, saber qué hacemos el 25. Somos de Montevideo y se va a empezar el 29. Y necesito que alguien comunique a la ciudadanía si es el 100% o no es el 100%. Porque los procesos de demanda, y particularmente en escuelas a veces muy complicadas, como existen a lo largo y ancho del país, son muy a la orden del día. Y yo no desearía que esto terminara en un conflicto entre un maestro y una mamá. Daisy Iglesias, muchísimas gracias. No, merecen ustedes y esperemos que todo se aclare. Bien, muy bien, hasta luego. Bien, dudas entonces, también desde el colectivo de los maestros, de qué hacer el 25. Si van todos o no. Sí, bueno, eso se aclarará en las próximas horas, ¿no? Viernes 22 tenemos. Si se pudo suspender las clases y empezar el lunes con la educación a distancia. Sí, bueno, no todos arrancaron el lunes con la educación a distancia. No, bueno, pero...